Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas cien, otras sesenta, otras treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo entonces lo que estamos nosotros presentando aquí, ¿verdad? Entonces es demasiado interesante el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 13, del 1 al 9. Jesús dice que sale de la casa, se sienta a orillas del mar, la multitud como siempre que acompaña a Jesús. Los evangelistas normalmente nos proponen esta escena maravillosa. Jesús es un Jesús que atrae a la gente y pone a la gente y a la gente. Quiere decir esto que a nosotros también nos tiene que entusiasmar porque está llamando a la comunidad. Jesús no es, así como muchas veces nosotros escuchamos sobre todo con la secta de los protestantes, mi salvador personal, mi salvador personal, mi salvador, o sea, siempre mirando un intimismo. Jesús, la propuesta del Evangelio no es una salvación intimista, ya en tu ponad que vea, sino que la salvación es verdaderamente una propuesta que toca el corazón del hombre, pero que siempre se refiere a la comunidad. La C haya proponado las cosas, entonces mi familia, mis hijos van a vivir bien. Si yo hago bien como hijo de las cosas, mi familia, mis padres estarán contentos. Si yo como un gobernador hago bien las cosas desde Dios, los principios y valores de Dios, mi comunidad, todas las familias, los que votaron por mí y todo el país, no hace falta solamente los que votaron, mi amigacho, cuera, y que estén bien, sino que todos estaremos mejor, ¿entienden? Entonces, pegángolas y se ajena y andé. Entonces, tenemos que entender bien, ¿verdad? Aquí no es una cuestión intimista, yo y Dios, yo y Dios, no. Aquí es justamente yo y la comunidad, porque es Dios que se manifiesta en la comunidad y nos llama a cada uno de nosotros para ser artífices, constructores de la comunidad. Y entonces, esta multitud, eso es lo primero y lo elemental que debemos sobreallar aquí en este Evangelio. Y es aquí que Jesús ahora le va a hablar a la multitud. Entonces, debe sentarse, dice, en un lugar. El sentarse también siempre en la Biblia significa una de las actitudes maravillosas del maestro. El maestro es el que se sienta, por eso es cátedra, catedrático. Tiene su cátedra, el que enseña. Jesús es un catedrático. Se sienta allí en la barca. ¿Por qué te tiene que decir que se sienta? ¿Por qué no? Dice que se paró, que se arrolló, que se acostó, lo que sea. Porque quiere darnos a entender que es Jesús el que enseña, es el catedrático. Y entonces, se sienta en ella la multitud que permanece en la costa. Esto también es interesante porque permanecer en la costa significa que todavía la multitud no entra en el agua, no entra en el mar aún. ¿Por qué el mar? Significa las dificultades. Antes de entrar a luchar, a pelear, a lanzarnos al mar, entonces estamos en la costa escuchando las enseñanzas. No tenemos que apurarnos. El que se apura, se ahoga. Entonces nos ponemos en la costa. Jesús sí que está en el mar. Se sienta como catedrático y nos enseña y nos dice cómo tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a subir a la barca para después atravesar el mar? ¿Cómo vamos a subir a la barca para después hacer un camino de salvación? Y después comienza y nos dice que hay cuatro clases de corazones. Y ahí dice, cuando les cuenta, esta hermosa parábola del sembrador. Que salió el sembrador, tiró la semilla, una cayó en el camino. O sea, pebe, 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 pebe. O hay alguno que cero. No es enduce y este hoy. Viene el pajarito, come todo, opa, la necoe. Va a haber otro que tiene un corazón un poquitito más blando, dice, y esa semillita cayó ¿dónde? Cayó en un terreno pedregoso. Pero el problema es que no había mucha tierra, brotó enseguida. Pero, porque la tierra era poco profunda, entonces enseguida se secó. Cuando salió el sol, ¿verdad? Se quema, etc. Eso quiere decir que las dificultades de la vida no somos profundos, somos superficiales. Ya por la llan de confirmación, ya por la primera comunión, ya no es último, pero somos superficiales. Por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron. Otras cayeron entre espinas y estas al crecer las ahogaron. ¿Por qué? Y porque justamente los avatares de la vida, de tamba, de yareco. Entonces, nos dejamos ahogar por otras preocupaciones, con otros problemas. Nosotros ponemos por encima otras cosas que nos interesan más. Y eso entonces se ahoga, se ahoga enseguida. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para una lucha verdadera en vencer y en dejar esas cosas que nos están ahogando. Y por último, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos que oiga. Este que da frutos, también tenemos que mirar, de acuerdo a esas cualidades que cada uno tiene. Quiere decir que ya tenemos gente apaitegina con nuestras cualidades. ¿Dónde yo voy a poder dar 100%? ¿Dónde yo voy a poder dar 60%? ¿Dónde yo voy a poder dar 40%? Cada uno tiene que ubicarse en su lugar. Y así entonces Jesús termina diciendo. Que lindo que está esto. Eso es lo que quiere decir. Así es que queridos amigos, vamos a pedir esta gracia. Que desde la orilla escuchemos lo que el Señor como un catedrático nos enseña para entrar en la barca, en la iglesia. Navegar. Pero ¿qué clase de corazón vamos a llevar? Eso va a depender de nosotros. Que así sea. Que así sea.